Hola, bienvenido al canal de AgriEuro, en este vídeo te mostraremos las características principales del producto y te guiaremos en el proceso de montaje, enseñándote cómo ensamblarlo fácilmente y de forma autónoma una vez recibido. Antes de empezar, queremos recordarte que AgriEuro es el único Econ Merces Aice que dispone de un suministro completo de piezas de recambio, durante todo el tiempo de vida útil del producto. En caso de necesitar reparaciones o asistencia técnica, ofrecemos un soporte completo, gracias a un maxi-taller interno o a través de uno de nuestros 400 centros de asistencia colaboradores, ubicados por toda Europa. Ahora veamos las principales características de nuestro producto. La sierra circular Bluebird de 140 mm es un excelente producto para el corte de troncos. Equipada con un potente motor eléctrico monofásico de 2.200 vatios, garantiza un rendimiento elevado y una reducción del cansancio durante su uso. Esta sierra circular está equipada con una hoja de disco de acero endurecido de 405 mm de diámetro, compuesta por 32 dientes, y cuenta con un agujero central de 30 mm. Con una capacidad de corte de troncos de hasta 140 mm de diámetro, ofrece resultados precisos y limpios. La mesa de trabajo ajustable también permite trabajar en troncos de longitudes variables entre 300 y 1000 mm, haciendo la máquina versátil para diferentes tipos de trabajos en madera. La seguridad está maximizada gracias a la presencia de un protector, que impide que las astillas de madera alcancen al operador. La velocidad de rotación de 2.800 revoluciones por minuto garantiza un corte efectivo, reduciendo los tiempos de procesamiento. Aquí dejamos la guía de montaje del producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!